No, 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 no. Más temprano también le habíamos informado sobre este choque de un trailer que dejó nueve personas muertas. Esto luego de impactarse contra varios puestos de comida ocurrió esto en Chihuahua. Para conocer más los detalles nos enlazamos hasta allá con Juan Muro, reportero del Telediario Chihuahua. Juan, muy buenos días, cuéntanos por favor, ¿cómo está la situación? Muy buenos días Liliana, muy buenos días a todo el teleauditorio, pues desde acá de lo que es la ciudad de Ahomada, Chihuahua, pues allá hace doce horas de haber ocurrido esta tragedia en la cual, pues desafortunadamente nueve personas pierden la vida y dieciséis personas se encuentran hospitalizadas, debatiéndose entre la vida y la muerte. Pues esta situación, desafortunadamente nos indican que pues esta madrugada por ahí hubo más fallecimientos, el cual estamos esperando que las autoridades confirmen dicha versión. Quiero comentarte que pues esta situación se presentó el día de ayer, haciendo aproximadamente las cinco de la tarde, en el cual un camión de la marca Kingwood, pues se impacta contra pues este lugar, que son conocidos en lo que es una tradición acá en Chihuahua. Las personas que transitan por la carretera Panamericana llegan siempre a comer los tradicionales burritos con quesadillas y en esta ocasión, pues las personas que se encontraban consumiendo sus alimentos, pues son embestidos por un tractocamión, el cual pues venía circulando y presuntamente, pues otro vehículo le corta el paso, provocando que vuelque, derrapando por varios metros y pues sucediendo lo que le narrábamos esta situación, quiero comentarles que está el señor Saúl con iniciales a de de cuarenta y tres años de edad, es la persona responsable que venía manejando este tractocamión y que está pues ya a disposición del Ministerio Público para lo que es las responsabilidades que se le habrán de ejecutar y quiero comentarte que pues esta situación era muy triste esta mañana, hace unos minutos, ver la caravana de pues unidades del servicio médico forense que se trasladaban por la carretera Panamericana hacia lo que es Ciudad Juárez, varias unidades del servicio médico forense que se dirigen hacia aquel lugar, como el día de ayer se veía pues esta situación de unidades de bomberos de servicios de emergencia desde Ciudad Juárez se trasladaron a una hora y media de camino hasta este lugar, en el cual pues fue la única intención de tratar de salvar las vidas lo más que se pudiera y con esta trágica pues noticia que esta mañana nos amanecemos con nueve personas sin vida y esta pues cifra podría aumentar. ¿Qué pasa con los lesionados? ¿En dónde se encuentran? ¿Estado de salud? Como bien lo mencionas, pues podría incrementar el número de fallecidos. La mayoría fueron trasladados a la clínica de primer contacto que es la clínica 66 del Seguro Social, es la primera clínica que se encuentra a la entrada de la ciudad de Ciudad Juárez, ahí fueron trasladadas la mayoría de las personas lesionadas, solo dos quedaron en los hospitales de aquí del mismo poblado, de la misma ciudad de Ahumada y los demás pues por lo que es la urgencia y por la gravedad de sus lesiones fueron llevados hasta Ciudad Juárez en el hospital de primer contacto que es la clínica 66 del Seguro Social. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por este reporte, seguiremos pendiente del estado de salud de los heridos y actualizaremos la información cuando así sea necesario. Gracias por este reporte. Muy buenos días. Muy buenos días.